I'm just a believer that things will get better Something take it or leave it, but I don't want to let it go I'm just a believer that things will get better Seguir creciendo resulta inesperado porque no sabemos cuál va a ser realmente el techo de 100 y... escasos 103, 105 alumnos que teníamos hace apenas 8 años Hoy tenemos 150 ya ingresados y por lo menos todos los años un 20% más se van agregando con el transcurso del año, ya que pueden agregarse a carreras de materia o asignatura del segundo cuatrimestre, que son cuatrimestrales a propósito, para que completando aquello que adeudan del ciclo medio se puedan incorporar a la facultad 150 ingresantes pero con la perspectiva de que lógicamente sean entre 180 y 190 finalmente los ingresantes 2018 a la Facultad de Ciencias Veterinarias un número sorprendente, más sorprendente aún es la procedencia y esto habla del crecimiento y el prestigio que la facultad va logrando y este prestigio se multiplica porque a medida que nuestros estudiantes de lugares distantes empiezan a decir que realmente hay un lugar que la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Pampa un lugar prestigioso con medios, con todo lo necesario para poder recibirse como un muy buen profesional, empezamos a tener estas repercusiones el 55% de los estudiantes no son de La Pampa y el 90% no son de General Pico, ni siquiera de General Pico recuperamos y tenemos sobre la Patagonia un número importante que debe ser un 28% de alumnos patagónicos, incluidos dos de Tierra del Fuego recuperamos los de Mendoza, en Mendoza volvimos a crecer tenemos un 8,5% de alumnos de Mendoza, de la provincia de Buenos Aires este año es el 22% desde el año 2012 que la matrícula femenina le viene ganando a la masculina pero bueno, 51%, 52%, 53%, llegó un año a ser del 55% y este año encontramos con la sorpresa que es el 70% son mujeres todas mujeres con esto podemos decir que a pesar que la Universidad Nacional de La Pampa en su conjunto tiene un 18% de tasa de egreso aproximadamente 18-19% cuando la tasa media de egreso nacional es del 27% nosotros, nuestra tasa de egreso es del 50% les decía a los chicos hoy que quizá lo más lindo que tenemos para ofrecerles es que uno de cada dos seguramente se va a recibir